Hola seriéfilos, soy Dani Mitos y hoy vamos a dedicar este pequeño espacio a hablar de una persona de la que seguro que habéis oído hablar mucho últimamente, Mari Kondo, ¿os suena? Bueno, ella ya era conocida porque había escrito un libro que tuvo mucho éxito, tenía un canal de YouTube de consejos sobre el orden en la casa y ahora lo ha petado porque Netflix le ha montado una serie propia, un docu-reality, sobre el orden precisamente. A ordenar con Mari Kondo. Y para ordenar, lo primero que recomienda ella es coger toda la ropa y sacarla, sacar todo el desorden y ponerlo sobre la mesa. Os resumo cómo son los capítulos de A ordenar con Mari Kondo. Resulta que siempre nos plantean la situación de una familia estadounidense que tiene la casa patas arriba o patas abajo y entonces deciden que la mejor ayuda puede ser la de esta pequeña japonesita que llega muy timidilla, muy sonriente siempre, muy risueña, a arreglarles la vida. Total, que llega Mari Kondo, pero no llega sola, llega acompañada de otra mujer que resulta que es su traductora porque aunque ella vive en Estados Unidos desde hace un tiempo, de inglés todavía no pilota mucho. Así que esto ya lo hace un poco raro porque la conexión entre los que le piden la ayuda y ella, sabes que está pasando siempre por medio de la traductora y pierde un poco de frescura, a pesar del montaje. El idioma no es lo único que choca de primeras cuando uno ve Mari Kondo, también es muy raro la confrontación de la cultura oriental con la cultura estadounidense, que son casi polos opuestos. Para empezar, siempre que llega a una casa, ella lo primero que hace es saludarla. Se arrodilla al estilo japonés y saluda a la casa. A veces invita a los habitantes a saludarla a la casa con ella. Es raro, es raro porque además tú dices que estaba pensando ese señor estadounidense de 40 años, 50 años, ahí con los ojos cerrados, como una japonesa arrodillada en el suelo del salón. Porque claro, ellos no están escuchando la música ambiente que te ponen a ti extra diegética. No la escuchan, así que no sé, es muy rara. Y luego, con la ropa, dan las gracias a la ropa. Y dan de, ay, 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 camisón roja. Qué vida, qué cosas hemos vivido. Qué cosas hemos vivido, pero ya no me haces falta, ya no me haces feliz. Fuera, fuera camisón roja. Y es que el mantra de Mari Kondo, que lo repite hasta la saciedad, es la felicidad. Si te hace feliz, te lo quedas. Si no te hace feliz, puerta. Y así es con todo, así es con todo. Esta gorra, ay, qué bonita, ay, qué fiestones, pero no me hace feliz, no me hace feliz. Fuera, fuera la gorra. La calavera, la calavera esta, la... Me hace feliz, pues hombre, un poco sí, un poco sí, me la voy a quedar, oye, que me hace feliz. Y esta máxima de la felicidad, ella la aplica a través de cinco pasos, que son los que componen el método KonMari, que muchos ya conocerán. Los cinco pasos son, uno, la ropa y los zapatos. Como decía, ella propone poner toda la ropa amontonada en un lugar e ir prenda por prenda, decidiendo si estamos felices con ella o si no. A mí... Uy, mueve bien esto. Pero no me hace feliz, no me hace lo suficientemente feliz. A ver, aquí, creo que hay algo en los bolsillos. Espérate. Uy, hay una cartera. Esto sí me hace feliz. Me la quedo. Y así con todo. Me hace feliz, no me hace feliz. Esto no me pone la cama rápida, haces todo esto, esto tampoco me hace arriba, pero no me hace feliz. Ya está. Y así nos vamos quedando con menos cosas. El segundo paso, los libros, que esto ha generado una controversia de la leche, que quiere también esta mujer. Dice que como mucho, 30 libros en casa, a ser posible. Y 30 o lees muy poco o te has pasado muy rápido al e-book. Pues yo qué sé, vamos a decir los libros. Dios existe. Las mejores evidencias, de todas las que hay, las mejores. La verdad es que me encanta, me río mucho con este. Pero no, no, no me hace lo suficientemente feliz. Los ovnis. Las mejores evidencias también, creo. Ahí, ahí. Bueno, felicidad regular. Regular. Decido luego ya, si me lo quedo. Las revistas, las revistas de cuando era modelo. Ya es un tiempo pasado que es mejor olvidar. A ver. Uy, hoy. Esto me lo va a quedar, ¿eh? Prensa de calidad. Esto nos lo quedamos. Tercero, papeles. Esto es una cosa que cuentan en el primer capítulo, pero que luego realmente, en casi todos los programas, se saltan este paso. Yo no sé si es que la gente no tiene papeles, o la verdad es que a lo mejor da menos pie al show y han decidido que los papeles, ya si eso, otro día. Cuarto, con mono. Es una palabra con la que Marie Kondo define las cosas que uno guarda en la cocina, en el baño, en el garaje. Los que tengan garaje, y baño, y cocina. Que digo yo que habrá que no tenga ni eso. Yo garaje, no, y cocina, ahí, ahí. Pues no sé, cosas como esto, esto. ¿Para qué? Para tener la mano, las manos, las pone debajo del grifo. No hace falta jabón, fuera. Esto, esto, pues podría estar en el garaje, pues tampoco me hace feliz. Esto, pues no sé, pues esto para el cámara, puede ser. Y nada. Eso es, con mono. Si no es mono, pues lo tiras. Y quinto, sentimental. Que aquí es donde llega, hay las cosas que, ay, que esta caja donde guardaba las chucherías cuando era pequeño. No me hace feliz. Las chucherías de cuando era pequeño que están duras, ya. No me hace feliz. La hormiga esta, ahí de, que, bueno, esto es propiedad intelectual. Creo que estamos ahí infringiendo normas, así que fuera. Y así, acaban los cinco pasos. Y cuando uno ha acabado, pues no tiene nada en casa y ya está feliz. Lo extraño de todo esto, es que, visto el primer programa, la estructura se repite siempre igual. Mari Kondo es muy cerrada en eso. Ella tiene su método y de ahí no la saques. Así que siempre se repite una y otra vez, una y otra vez. Esto te da feliz, no, pues tíralo, tal, 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 una y otra vez. Esto te da feliz, sí, pues guárdalo en una caja que te haga feliz y lo pones en un lugar que te haga feliz. Si no, a la basura. Los cinco pasos siempre son los mismos. Siempre, una y otra vez. Y de hecho, es curioso que Mari Kondo cada vez aparece menos en cada capítulo. Hay capítulos en los que dices, ostras, si las japonesas no han hecho nada, si lo han hecho toda esta gente de la familia. A veces es una familia con hijos, a veces es una mujer que se ha quedado viuda, otros que van a tener un bebé, otros que se le han ido a los hijos de casa. Bueno, ahí está. Y funciona, funciona por eso. No funciona tanto por Mari Kondo, que ya os digo que hay veces que tiene un papel testimonial, sino porque el formato ya está demostrado desde hace muchos años que funciona. Es el típico docu-reality en el que uno tiene un hijo que es un trasto, uno que se va a convertir en un vándalo, o tiene unas pintas horrorosas, y entonces llama a super nanny, al hermano mayor, a cinco gays estilistas, o a una señora experta en peluquerías y te arregla la vida. Y en este caso, pues llama a una japonesa que te ordena la casa y te ordena el alma, que esta es la esencia del asunto. Pero yo le diría a Mari Kondo que se venga a España e intente arreglar y ordenar las casas de los que tenemos apartamentos de 30 metros cuadrados o menos. Eso sí que sería un reto. Ahí la quiero ver yo doblando y metiendo en vertical las sábanas en cajones que no sé dónde los saca. Pues esto, Mari Kondo, una llamada. Si ves este vídeo, en España te estamos esperando. A los demás, pues nada, disfrutad de las casas estadounidenses. Mirad ahí con envidia los garajes gigantes. Y si Mari Kondo nos convence, pues oye, veis otra cosa. Que para eso está Netflix, para elegir. Se me ha enrollado mucho, ¿verdad? ¡Nos vemos!